Roberto Samuel Cárdenas, la empresa se llama Dulce México. Creamos experiencias basadas en el dulce tradicional mexicano y las artesanías. Colaboramos con artesanos y pequeños productores de distintas regiones del país y de esa forma buscamos que de nuevo el dulce tradicional mexicano esté en boca de muchas más personas. Sobre todo apoyamos mucho el tema de comercio justo y generación de nuevos empleos de una forma bien pagada. En un viaje a Monterrey, donde me doy cuenta el poder que tienen los dulces tradicionales mexicanos para hacerte recordar épocas de tu infancia, por ejemplo. Cuando yo te digo el nombre de algún dulce tradicional mexicano, seguramente recuerdas alguna etapa de tu infancia o a un tío o un primo o alguien que te compartía estos dulces. Con nosotros fue curioso porque aplicamos hace un año, pero en esa época todavía estábamos en una etapa muy inicial del proyecto y cuando nos evaluaron nos dijeron que no era el mejor momento para que aprovecháramos lo que Momentum tenía para nosotros. Entonces, volvimos a aplicar este año y fuimos seleccionados. Ahora tenemos dos sucursales. A corto plazo tenemos que tener más sucursales y después pasar a un modelo de franquicia respetando la base de comercio justo y generación de empleos. Y nuestra meta más grande hoy es hacer que el mundo hable de dulce tradicional mexicano y eso lo lograríamos exportando o abriendo tiendas en otras partes del mundo. Viene dulce de Guanajuato, Zacatecas, algunos de Ciudad de México, sobre todo de la parte de Xochimilco. Viene dulce de Monterrey, de Guadalajara, de Jalisco. Entonces, son de distintas regiones y seguimos buscando dulces de otras regiones. La idea es que si tú viajas a alguna parte del país, cuando regreses a Ciudad de México o regreses al estado en donde estás, que difícilmente vas a poder hacer esa conexión con el artesano al que le compraste aquella vez, lo encuentres a través de nosotros. Que sea este vínculo donde lo encuentras de forma más sencilla. La gente busca mucho un dulce que se llaman lagrimitas o botellitas de licor, que son los dulces que tu abuelo consumía. Con el dulce tradicional mexicano, los sentimientos es algo que traemos mucho a la vida de la gente.